El Banco de Alimentos de Tuxtla Gutiérrez realizó la colecta Alimenta 2019, en la que recolectó 865 kilogramos de alimentos, medicamentos y otros insumos casa por casa, con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y voluntarios del Servicio Militar. El director de esta asociación civil, Omar Maldonado Delgado, suprayó que esta actividad se realiza de manera simultánea en otras entidades del país, donde opera una red de 55 bancos de alimentos para combatir el hambre de la población en situación de pobreza. Maldonado explicó que durante el recorrido por 18 municipios de Chiapas, incluido Tuxtla Gutiérrez, el personal pidió la donación de alimentos no perecederos y se sensibilizó a la población sobre el grave problema del desperdicio de comida que prevalece en México y el mundo. El evento de la colecta alimentaria se realiza a lo largo de todo el mes de octubre para reafirmar la misión del Banco de Alimentos y seguir apoyando a más personas. Por ello, invita a toda la población, empresas, instituciones y organizaciones a acercarse a la asociación civil para colaborar de distintas formas en la lucha contra el hambre y garantizar el derecho a la alimentación. El Banco de Alimentos de Tuxtla Gutiérrez es parte de una red de 55 bancos de alimentos distribuidos en todo el territorio nacional, que en su conjunto rescatan más de 115 mil toneladas de alimentos para cerca de 1 millón 140 mil mexicanos. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.